¡Hola, hola! Mi gente bonita, espero que estén teniendo un día llano de muchísimo amor. Bienvenidos nuevamente a este su canal, donde les enseño muchísimas cosas que ustedes pueden hacer en su hogar. Yo soy Zahida Noemí, para aquellos que todavía no me conocen, y les invito a que se suscriban al canal, que formen parte de él. Y claro que sí, que si les gusta el vídeo, no se olviden de regalarme un like y compartir por sus redes sociales. El día de hoy mi saludo especial va a ser para Mari Montes Montes, un besito muy grande para ella. Ella es de Barcelona, ya que a ella le encanta mucho cómo es que hago mi crema pastelera. Así que eso es, el día de hoy les voy a enseñar cómo es que ustedes pueden hacer una crema pastelera en casa, fácil, rápido y económico. Ya que esta crema pastelera les puede servir para muchísimos tipos de dulces, para pasteles, así como suena el nombre, para pasteles. Así que allá vamos con el vídeo. Para hacer nuestra crema pastelera, lo primero que vamos a necesitar será un litro de leche. De ese litro de leche lo que vamos a hacer va a ser separar una taza en un bol y el resto lo vamos a colocar en una olla que llevaremos a fuego. A esta leche que hemos puesto a hervir le vamos a añadir lo que serían unas ramitas de canela. Me encanta ponerle porque le da un buen sabor. Y también le vamos a añadir la peladura de un limón y lo vamos a dejar que empiece a hervir. A este bol que tenemos reservado con la leche vamos a añadirle fécula de maíz. Yo tengo aquí en mi botecito de cristal mi fécula de maíz, llamado también maicena. Vamos a añadirle 4 cucharadas soperas rasas. Esto equivale a lo que serían unos 40 gramos de maicena. Añadimos 2, 3 y 4. Estaremos necesitando lo que serían 4 yemas. Es decir, vamos a usar 4 huevos pero solo necesitamos las 4 yemas. Para eso lo que vamos a hacer va a ser separar las yemas de las claras. Así que vamos a abrir un poco el huevo con ayuda de un golpecito. Obviamente el golpecito nunca se hace en el recipiente sino afuera en otro recipiente o en la mesa. Y separamos así de esta manera la clara de las yemas. Una vez que tenemos la yema, sola la yema, vamos a introducir las 4 yemas así en nuestro bol con la leche y la maicena. Ya tenemos aquí las 4 yemas y esta clara no lo tiren, guárdenlo. Pueden servirles para hacer una tortilla u otra cosa. Una vez que nuestra leche ha comenzado a hervir así como ven, vamos a apagar el fuego y lo vamos a reservar. Es decir, quitamos el fuego y lo dejamos ahí. Lo que hacemos con esto es, con la ayuda de un tenedor, eso es, vamos a deshacer todo. Es decir, vamos a mezclar las yemas, la leche y la maicena. Vamos a mezclar. En el fondo es que tenemos la maicena así como pueden ver, un poco durita. Pero como la leche está pues a temperatura ambiente, se va a mezclar muy fácilmente. Y vamos desviando todo esto y mezclando muy bien. A esta leche que tenemos aquí, que acabamos de sacar del fuego, lo que vamos a hacer va a hacerle añadir azúcar. Aquí tengo 200 gramos de azúcar que equivalen a 15 cucharadas soperas razas. Es decir, que no tengan cabecita. Les digo eso para aquellas personitas que no tienen báscula. Es decir, así de esta manera. No tienen cabecita nuestra cucharita sopera. Serían 15 cucharitas soperas de azúcar. El equivalente a 200 gramos de azúcar. Entonces añadimos eso. Nuestras 15 cucharadas soperas o 200 gramos de azúcar para aquellos que tienen báscula. Y vamos a mezclar todo esto muy bien. Es decir, vamos a hacer que el azúcar se diluya. En la cocina lo que tengo es otra olla prendida. Es decir, puesta en el fuego. En esta olla vamos a incorporar lo que sería nuestra leche hervida. Pero colando. Es decir, vamos a pasar por un colador. Así de esta manera. Para poder sacar todos los restos de canela. La peladura del limón. Y todo lo que haya quedado. También añadiremos lo que había en nuestro bol. Es decir, nuestra leche, nuestra maicena y nuestras yemas de huevo. Y añadimos todo esto así. Lo que tenemos que hacer ahora es no dejar de remover. Es decir, con la ayuda de una varillita vamos a ir removiendo. Como pueden ver, al minuto y medio o dos minutos más o menos, esto comienza a espesar. Ahora a partir de aquí no debemos dejar de remover por todo lado para que no se queme. Y lo dejaremos hirviendo unos 4 a 5 minutos más. Así de esta manera. Removiendo 4 a 5 minutos. Y casi ya estaría listo. Ya ha pasado ese tiempo. Ahora bien, apagamos el fuego. Y ya nos quedaría decidir si lo vamos a utilizar inmediatamente. Es decir, si lo vamos a utilizar en el mismo día. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que haríamos sería lo siguiente. Con la ayuda de un plástico film, taparíamos la crema dentro de la olla. Es decir, lo aplastaríamos el plástico al ras que toque la crema. Pero si vamos a guardar para varios días y lo vamos a guardar en distintos envases, lo que haríamos sería lo siguiente. Aquí yo tengo unos botecitos que están limpios y esterilizados. Si no sabes esterilizar botes de estos, pues te voy a enseñar que puedes ver en el canal. Aquí arriba te voy a dejar para que tú puedas ir a ver el vídeo. Como se esteriliza fácilmente estos botes para poder hacer conservas. Así que vamos a abrir nuestros botecitos rápidamente. Y vamos a guardar lo que sería nuestra crema pastelera en ella para poder pues guardarlo en la nevera. Una vez que tenemos vaciada nuestra crema pastelera, lo que vamos a hacer va a ser trocitos de nuestro plástico film. Vamos a así cortar trocitos pequeños y vamos a ponerlos de esta manera. Es decir, que vayan tocando lo que sería la crema pastelera. El plástico tiene que ir tocando la crema pastelera, cosa de que no se haga una costrilla. En la base, es decir, en la parte de arriba de nuestra crema. Una vez que ya tenemos así con el plástico por encima, tocando lo que sería el líquido, totalmente así toda la parte de arriba, lo vamos a dejar enfriando. Una vez que estén fríos los botes, vamos a tapar con sus correspondientes tapas y los llevaremos a la nevera hasta ser utilizados. Y si ustedes se preguntan, Zayda, ¿cuánto tiempo nos puede durar en la nevera? Les puede durar de dos a tres días. Mientras más pronto lo consuman, pues mejor. Pero así tendrían pues para unos días crema pastelera para poder hacer pues algún dulce. Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, recuerda regalarme un like y yo me despido por el día de hoy. Hasta otro vídeo. Adiós.